Ladies and gentlemen, señoras y señores, esta noche todas las peleas están auspiciadas por The Mico Suquedol de Comisión, The Chairman Billy Seypress, el Asistente Jasper Nelson, The Remind Commissioners are Andrew Burr, Max Billy and Willie Nociola, The Commission Legal Counsel is Juan Vargas, The Executive Director is Don Hasselton, El señor Paul Herrmann es el Ejecutivo de Boxing de las Tribus Mico Suqui, Los Médicos en el Rinside, Stanley Simpson, Alan Fields, Timekeeper, Carmine Cherichella, Ladies and gentlemen, All Star Boxing, The New Generation, Tuto Zavala Junior, Desde el Mico Suqui Resort and Gaming, Ladies and gentlemen, esto es Boxeo Telemundo. Esta noche en la categoría Welter, 12 rounds, Título Fede Centro de la Asociación Mundial de Boxeo, Los jueces en el Rinside, Mark Streisand, Peter Trematera, Michael Pernig, El referí de esta pelea, el señor Patrick Russell, presentamos a los protagonistas, En la esquina roja, vistiendo pantalón blanco, negro y naranja, Él viene desde Barranquilla, Colombia, 147 libras, 16 victorias, una derrota, 15, Ganó por la vía rápida del knockout, es el retador y lo presentamos, Lainey Sánchez-Lemán, From Barranquilla, Colombia, Raúl Tendero, Pinson, Pinson, en la esquina azul blue corner, vistiendo pantalón café, Él viene desde Guadalajara, México, 147 libras, 22 victorias, un empate, 15, ganó por la vía rápida del knockout, es el actual campeón, En defensa lo presentamos, Lainey Sánchez-Lemán, From Guadalajara, México, Saúl Canelo Álvarez, Álvarez, 12 rounds, 12 rounds. A continuación vamos a ver las reglas de la Asociación Mundial de Boxeo, No hay regla de tres caídas, no hay conteo de protección, Solo el referee puede detener el combate y la campana no salva ningún asalto, En caso de un cabezazo accidental, pues se ocurre dentro de los primeros cuatro rounds, Sería un empate técnico, de ahí en adelante se iría a las tarjetas de los jueces para determinar el ganador. Aquí vemos al retador, gran poder de pegada, dos veces campeón nacional de Colombia, El tendero pinzón en esta esquina, el retador, ¿qué tiene que hacer Jessy para arrebatarle la corona al Canelo? Creo que tiene que hacer una pelea muy inteligente porque tiene un rival muy joven por delante, Pero con mucha madurez. En la otra esquina, en la azul, está el campeón, el tapatío, Saúl Canelo Álvarez, ¿qué debe hacer para defender con éxito por segunda vez su título? Yo creo que tiene que usar su buena técnica y ir de menor a mayor en este combate y llevarlo a la distancia a su rival. ¿Tiene todo listo para dar inicio al combate? ¡Suena la campana! Esto es Boxeo Telemundo, cerrando con broche de oro el año 2008. Un encuentro entre noqueadores, el mexicano, el Canelo Álvarez, viene de Guadalajara, Jalisco. No ha conocido la derrota en 23 peleas como profesional. Solamente Jessy, 18 años de edad, debutó en el boxeo rentado a los 15 años. Increíble, ¿no? Pero bueno, sucede mucho dentro del boxeo mexicano. Grandes figuras como Julio César Chávez, el propio Eric Morales, comenzaron como adolescentes al nivel profesional del boxeo. Pero hay que decirlo, solamente 18 años, pero tiene una madurez excepcional este joven, que pelea muy bien, tiene un estilo muy vistoso y ha aprendido muchísimo en todo este tiempo que ha estado involucrado en el boxeo. Cuando llegue a los 23, 24 años va a tener una experiencia de un verdadero veterano. Está clasificado ya número 12 por el Consejo Mundial de Boxeo. En su más reciente pelea, en la que no estuvo en juego su corona. Que por cierto, fue su debut aquí en Estados Unidos. El pasado 24 de octubre le ganó a Larry Mosley por decisión en que ese asalto. Tuvo dificultades con Mosley. Mosley muy rápido, muy escurridizo. Pero de todas formas, llegó la victoria por decisión en Luis. Es un boxeador que le gusta cambiar golpes el Canelo, pero también tiene buena técnica. Que es una combinación bastante rara, ¿no? La potencia y la técnica. Por su parte, Pinzón, este año solamente ha peleado dos veces. Buena derecha del mexicano. Ahí está la lona. Oiga, me dio con todo Pinzón. Está la tremenda pegada del campeón mexicano. Pinzón no se va. Sí, se puso de pie a última hora. Decía que no iba a poder recuperarse, pero... Ahí a última hora se puso de pie. Oiga, se le fueron las piernas a Pinzón. No hay piernas. Se lanza con todo el Canelo. Bueno, buen derechazo. Está lastimado. Pinzón cae a la noz otra vez. Y ahora sí. Pat Russell rápidamente detiene el combate. Está noqueado el colombiano. No puede sostenerse, Jesse. Qué tremenda pegada la de este joven mexicano. Impresionante. Impresionante, la verdad. Y bueno, lo dijimos que... Es un gran boxeador de magnífico nivel. Con mucha proyección, René, para el futuro, la verdad. Desde que lo vimos la primera vez allá en el DF, en Ciudad Neza, nos impresionó. Creo que entonces tenía que tener 16 o 17 años, ¿no? Correcto. Y la verdad, lo que ha madurado, lo que ha progresado ante un rival fuerte. Estamos hablando de un rival con un récord de 16 victorias y un revés solamente. O sea, que no es un cualquiera. Se enfrentó a un buen boxeador. Y le mostró la potencia que tiene. Y reiteramos, tiene una combinación que no se ve tanto, ¿no? Que él tiene muy buena técnica. Esquiva bien, trabaja bien la cintura. Parece un boxeador casi estilista. Pero a la misma vez tiene una potencia tremenda en una categoría que promete mucho. La categoría welter. En esta categoría van a pelear mañana Oscar de la Hoya y Manny Pacquiao. Definitivamente. Un boxeador muy completo, este joven. Está batido. Ahí vemos la derecha. Le da en la frente. Ahí ya tenía lastimado a Pinzón. Cae a la lona. Ese fue el primer knockdown. Pero vean cómo supo aprovechar rápidamente. Cuando él vio que tenía problemas, vean con la izquierda. Ahí metió dos manos adicionales con la izquierda para liquidar el pleito. Ahí está. Ese es el primer knockdown desde otro ángulo. Fíjense la experiencia que tiene este muchacho, que él no se encimó. Se quedó a buena distancia para poder liquidar a su rival. Aquí está el segundo. Honestamente, yo no sé cómo Pinzón sobrevivió el primero. No, yo tampoco. Pat Russell, un referente de mucha experiencia, le dio una última oportunidad al colombiano. Pero estaba noqueado de pie. Fíjate, aquí se lanza con todo. Ahí el derechazo. Ya no podía más. Cae la lona vencido. Rápidamente Russell detiene el combate. Y aquí vemos a Saúl Canelo Álvarez. Defiende con éxito por segunda vez su título. Welker Fede Centro de la Asociación Mundial de Boxeo. Una espectacular victoria de este joven tapatío. Amigos, vamos a una pausa. Y enseguida regresamos con una entrevista con el mexicano Canelo Álvarez. Boxeo Telemundo es presentado por Valvoli. Aquí vemos al campeón, el joven Saúl Canelo Álvarez, mejorando su récord a 23 triunfos. Un empate, 16 victorias por la vida del knockout. Es el tercer knockout que se anota en el primer asalto. Y vamos ahora a la llamada a la esquina Team Mobile. A ver qué le están diciendo al campeón Saúl Canelo Álvarez. Estaba acercándose a él, su entrenador, José Chepo Reynoso. También está ahí en la esquina, Eddy Reynoso. Qué gran victoria para el Canelo Álvarez. Fulminante. Aquí está Pinzón, que venía con mucha esperanza. Había prometido una victoria y sin embargo cayó por la vía rápida en el primer round. Y ya con el anuncio oficial aquí está Ernesto Suazo. Ladies and gentlemen, señoras y señores, tenemos el tiempo oficial. Dos minutos, 30 segundos, dos minutos, 30 segundos en el primer round del primer asalto. Mantiene el título Fede Centro de la Asociación Mundial de Boxeo de Guadalajara, México. Sigue siendo el campeón, Saúl Canelo Álvarez. Álvarez.